Hola chavales, soy Petito Valencianista, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el tan esperado unboxing de la revista Jugón número 118 una revista que tenía que haber salido a finales de agosto, principios de septiembre y por desgracia, por segundo año consecutivo, Panini nos ha hecho esperar dos meses desde la última Jugón, que como ya recordáis la 117 vino con el álbum de Liga Este más 10 sobres y pues eso ya hace casi dos meses, ¿no? porque salió un 5 de agosto, si no recuerdo mal y pues ha tardado, pues lo que ya digo, dos meses por segundo año consecutivo pero bueno, ya la tenemos aquí hoy día 22 de septiembre, si no recuerdo mal, viernes 23, perdón de septiembre la revista ya había salido hasta incluso dos días antes porque salió en muy pocos puntos el 23, creo recordar que salió en las Islas Canarias ya que nuestro amigo el andalista publicó una foto de la revista y yo le pregunté, yo le dije, ¿ya ha llegado a las Islas Canarias? y me dijo, sí, sí, y me extrañó un poco, ¿no? porque allí siempre suele tardar, ¿no? a las Islas Canarias y Baleares suele tardar más por aquellos de que no están en península, ¿no? y pues ya había llegado el jueves, digo, el miércoles, perdón luego, ayer, ayer, si no recuerdo mal, jueves salió en Barcelona y algunos puntos del norte de España y hoy, ya viernes, ha llegado por fin a Valencia, que es donde vivo yo no me enrollo más, vamos a ver lo que trae esta jugón número 118 que son dos cartas de edición limitada de Mega Cracks ahí tenemos a André Gómez a ver si se enfoca vale, André Gómez y a Morata después tenemos los cromos conmemorativos para el álbum de Liga Este y dos sobres de Mega Cracks que creo que son de segunda edición lo cual está muy bien todo por 3,95 euros, ¿vale? y como veis, pues el... vamos a abrirla 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 antes de todo las cartas de edición limitada aquí tenemos a Morata ¿vale? Morata y André Gómez por detrás ahí lo veis está André Gómez Elegancia y Poderío es la carta número 103B y después tenemos a Morata el hijo pródigo carta 346B pues nada, dicho esto vamos a dejar las cartas por aquí voy a enseñaros los cromos conmemorativos para el álbum de Liga Este ahí podemos poner nuestro nombre y como ya veis dos cromos conmemorativos solo con jugón, ¿vale? son exclusivos no se pueden conseguir en ninguna otra parte voy a abrir estos dos sobres de Mega Crash ¿vale? a ver qué nos sale vale, tenemos a Víctor Díaz Carpio del Alavés Lombán tenemos a un mega rookie Pablo Fornals Zaldúa de la Real Sociedad y Inui de Leibar vale, esto es lo que nos ha salido en este primer sobre y ahora vamos a pasar a ver lo que nos sale en el segundo tenemos a Jonas Martín Jonas Martín del Betis Alventosa del Depor Samu Castillejo del Vía Real Escudero del Sevilla Juanfran del Atlético Matier y Matier del Barça pues nada esto es lo que nos ha salido en estos dos sobres y vamos a pasar a ver un poco la revista ¿vale? de este mes como ya veis como siempre como todos los meses de septiembre trae la guía de la liga y pues nada las plantillas al completo el once tipo los pronósticos y mucho más vale pues nada vamos a ver un poco esta revista a ver que trae algunos equipos importantes de Europa aquí tenemos información de Pokémon y aquí ya está la guía de la liga por equipos ¿vale? nos trae una página de cada equipo con el jugador más destacado su plantilla completa jugadores destacados el entrenador y también una previsión de cómo creen ellos los redactores de la revista de cómo va a quedar el equipo y aquí ya nos están los postes el del Barça de supercampeón Ananin Aniko Baitan aquí nos trae el calendario de la liga a un titi este es Fran Eviter y el del Real Madrid campeón de la supercopa de Europa siguen con la liga con la guía y ya está luego aquí un poco de Julen Lopetegui el nuevo entrenador de la roja aquí la comparativa que hacen en todas las revistas aquí un poco de Portugal campeón de la Eurocopa los pasatiempos y atención porque esta creo que es la página que no es más nos interesa a todos en el próximo número número 119 a la venta en octubre como es habitual más regalos dos cartas de edición limitada con dos super fichajes como protagonistas que como veis en la imagen son Naní y Pato del Vía Real y dos sobres de Mega Cracks con 12 cromos todo gratis y solo con la jugón bueno pues esto es lo que vamos a tener en la siguiente jugón como ya veis dos ediciones limitadas más y pues nada espero que os haya gustado el vídeo así que se despide Pedrito y nos vemos en más vídeos adiós ¡Gracias! y